Dice así la preciosa Palabra del Señor en el capítulo 8 del Libro de Romanos. Romanos capítulo 8 y en su versículo 28 dice así la Palabra del Señor en esta hora. Sabemos pues que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 28 del capítulo número 8 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Y con una música agradable de nuestro hermano Stanislao Marino. Él es mi paz, música del recuerdo, pero con un poder para el día de hoy. Y qué linda palabra la que se encuentra en esta Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Uno de los versículos favoritos de este servidor suyo. Que por muchos años, pasando por muchas circunstancias, por muchas aventuras, por muchas alegrías, por muchas tristezas. Hemos aprendido a confiar cada día más en este precioso verso 28. Sabemos, conocemos, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no el 50% de las cosas. Dice acá que son todas, todas. Así es que imagínese usted la palabra todas, ¿qué significa? Pienso que quiere decir todo, ¿no? Todas las cosas. Sean buenas, sean malas, para algún bien le van a ayudar. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Me despidieron del trabajo, ¿en qué le puede ayudar? Bueno, usted no sabe si quizá una mejor oportunidad viene. O usted no sabe si lo despidieron un día antes de que pasase un accidente en una fábrica. No sé, miles de cosas que pueden pasar. O me quitaron el vehículo. ¿En qué le puede ayudar eso? Usted no sabe si al otro día quizá iba a tener un accidente. No sabemos ninguna de estas cosas. Por eso la palabra dice que sabemos, entendemos, conocemos que a los que aman a Dios, y yo sé que usted ama a Dios porque está escuchando este precioso mensaje de la palabra del Señor en esta hora preciosa. Y sabemos que todas estas cosas, no importa lo que estemos pasando, una enfermedad, un dolor, una tristeza, una pérdida de trabajo, un ser querido enfermo, el Señor en alguna forma nos va a hacer que esto nos ayude a Dios. Así que ha sido unas cortas palabras de la palabra del Señor en capítulo 8 y verso 28 del libro de Romanos. Y será hasta la próxima, entonces, que compartiremos más la preciosa palabra del Señor. Y adelante, nunca se le olvide que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendiciones, será hasta la próxima que compartiremos más de esta preciosa palabra del Señor.